Bueno, realmente tuvimos una primera fecha que ante los ojos de mucha gente fue algo dificultosa, pero poniéndose uno en el lugar de quienes están al frente de organizar el campeonato, como es el caso de la gente del Centro Paraguayo de Volante y también del Touring de Tomó y Club Paraguayo, que tiene su cuota de participación. Hay que tener en cuenta muchos factores. Primero fue la primera fecha, con una comisión directiva nueva también en el Centro Paraguayo de Volantes, con un calendario apretadísimo, vale decir que eso hace que prácticamente las fechas, así como están establecidas en el calendario, tienen que ser cumplidas, si no se arma un lío en el sentido de que no quedan fechas para ir posponiendo, porque realmente, de acuerdo a las condiciones en que se presentó esta primera fecha de emisiones, por la inclemencia del tiempo, sobre todo por la lluvia caída, era mejor suspender. Tanto así que, entiendo, se llegó a hacer una reunión con los principales referentes, la de los concursantes, de los pilotos y copilotos, y bueno, se llegó a un acuerdo de hacer de una manera diferente, por eso que las cosas quizás no hayan salido exactamente como uno hubiera querido que salga. Pero aún así, yo creo que fue positivo. Estaba establecido un plan B, que empezó a funcionar, lógicamente también con el mismo suelo, por el hecho de que la lluvia fue en todo ese territorio del departamento de emisiones, y se tuvo que elegir camino y, bueno, acortar algunas pruebas especiales, tramos, etcétera, y eso fue lo que de repente hizo de que fuera diferente a lo que uno estaba esperando realmente de una fecha en emisiones, en donde siempre tuvimos un buen rally. Efectivamente, bueno, y ahora se viene la segunda fecha, Don Edgar Molas, el Petrobrast Trans Itapúa, que siempre es un rally característico por su suelo, exigente, y bueno, viene con, como se dice, el plus de ser una fecha del sudamericano, y que abre justamente el campeonato del certamen continental. Bueno, estamos abocados ya, desde luego, ya hace un tiempito, trabajando con la gente del Círculo Encarnaceno de Volantes, ellos están, ahora están poniendo a punto los caminos, ya se tiene una hoja de ruta marcada, nosotros estamos haciendo visitas periódicas también por allá, a los efectos de ir fiscalizando un poquito los trabajos, hay que entender que también en Encarnación hay una comisión directiva nueva, del Círculo, y bueno, son gente experimentada, sí, pero aún así, yo creo que muchas veces las cosas se presentan diferente cuando, de acuerdo a donde uno esté sentado en el momento, ¿verdad? Y por eso que tenemos que sacar nuevamente un sudamericano bueno, tenemos que tener una segunda fecha excelente, Encarnación tiene las condiciones como para sacar una linda carrera, los caminos por donde se hacen las competencias son prácticamente en un 100%, un 99% por lo menos, a todo tiempo, está todo enripiado, una ciudad que cada día está más linda para albergar a toda esa gente que va a venir, que va a ir de Asunción, de otras localidades del Paraguay, los extranjeros, y bueno, eso todo conjugado yo creo que va a hacer de que nuevamente sea un éxito esta fecha del Campeonato Nacional de Rally y primero del sudamericano. Efectivamente, y bueno, con anuncio de presencia de pilotos de primer nivel para esta fecha, no solamente los nacionales, sino también las extranjeras. Por supuesto, los pilotos que vienen son pilotos algunos conocidos nuestros y sabemos que son muy buenos los que vienen de afuera, digamos, los extranjeros. Algunas caras nuevas vamos a tener también, hasta la fecha tenemos una docena más o menos ya de tripulaciones y criptas, creemos que podrían superarse esa cantidad, faltan los brasileños y algún que otro argentino, y bueno, vamos a tener una fecha linda, lógicamente también eso implica reconocer que con la capacidad y calidad de pilotos con que contamos nosotros acá a nivel nacional, más las máquinas estas de primer mundo, yo creo que hacen o van a ser nuevamente de este transitapúa una carrera estupenda. Nosotros también esperamos, descartamos luego la posibilidad de que este transitapúa no tenga que tener nuevamente el mismo brillo que viene teniendo ya hace algún tiempo, así que muchas gracias por el apoyo de ustedes y nos estaríamos viendo por allá.